Gracias amigo, vámonos ahora con Julio Manino que por cierto en el homenaje a Chalino ya dijo que estaría haciendo una película de la vida de Chalino pero esta vez nos platica cómo se siente después de que ya terminara Mi Sueño es Bailar Durante toda la temporada de Mi Sueño es Bailar, el Chaca nos llevó de un extremo a otro y hoy Julio Manino el actor intérprete de este personaje te revela la verdad detrás del Chaca Bueno el personaje salió a la luz accidentalmente, se acababa de ir Celia y ahí surgió después de todas las mentiras que se dijeron que yo era el maltratador de mujeres, que yo les gritaba, todas esas cosas que no fueron ciertas y que Celia aprovechó para que la gente votara por ella y desprestigiara a Julio Manino Y mira que se lo creyeron, había gente que me escribía en el Twitter diciéndome que me odiaba que odiaban al Chaca y que odiaban a Julio Manino y que era un desgraciado y me sentía mal pero al contrario, a la misma, a la par, me gustaba porque decía entonces mi trabajo está funcionando Creo que el Chaca llegó a quedarse en el cuarto lugar porque pues se lo merecía, era el malo, el mal siempre pierde y yo soy de esa idea, Julio Manino es de esa idea, el bien siempre, siempre sale adelante Yo soy Dulce, Ozuna para Estrella TV Ay, yo quiero expresar mi cariño para Manino, yo a Manino lo quiero muchísimo y al Chaca me cae gordo Yo también lo quiero a Manino Por fanfarrón Lo queremos todos Manino Vamos a una pausa y regresamos con más ¡Gracias!